Sigue el ritmo, con Vigilio, nada más Para la familia de oro Sabes amor, te escribí esta canción Para que alguna vez me perdones por mi error Tú eres la mujer que siempre amaré Ya no lo pienses más y perdona por favor Quiero decirte hoy que te amo Que te extraño Y no puedo más sin ti Escúchame amor, quiéreme por favor Que mi corazón ya no puede más estar sin vos Amarte y besarte para toda la vida Quererte y amarte para toda la vida Amarte y besarte para toda la vida Quererte y amarte para toda la vida Junto a ti Sabes amor, te escribí esta canción Para que alguna vez me perdones por mi error Tú eres la mujer que siempre amaré Ya no lo pienses más y perdona por favor Quiero decirte hoy que te amo Que te extraño Y no puedo más sin ti Amarte y besarte para toda la vida Amarte y besarte para toda la vida Quererte y amarte para toda mi vida Amarte y besarte para toda la vida Amarte y besarte para toda la vida Quererte y amarte para toda mi vida Junto a ti Amarte y besarte para toda la vida 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 Amarte y besarte para toda la vida